qué onda gente cómo están soy sarraf estamos en un nuevo vídeo de un poco vamos a ver hoy les voy a hablar un poquito acerca de la nueva oportunidad que se está presentando en general que mucha gente incluido yo cuando hice un vídeo hace un par de días criticando un poco el pensamiento de lo que decía hijos del pleito arroz y no sé qué y no sé cuánto pero la realidad es que todo el mercado de todos los juegos web 3 en general van a usar una estrategia así bastante no sé si agresiva no sé si pedorra como ustedes lo quieran ver ven pero básicamente es no podemos tapar el sol con un dedo y es que el play to earn les guste no nos guste decirlo así está volviendo los juegos nft están volviendo a la narrativa al discurso que tuvieron durante algún market pasado de otorgar recompensas simplemente por jugar ahora capaz que tiene un poco más de sentido porque al final te hacen involucrarte bastante en el juego y dedicarle bastantes horas pero bueno de qué estamos hablando básicamente de los airdrops sea una vez por semana como lo está haciendo axi sea como el de wild forest como el diluvio aunque tienen como no sé cuántos miles de dólares también en premios o millones de dólares no sé cuánto exactamente o el play to rise de axi realmente son oportunidades que los jugadores tienen que aprovechar porque al final es eso sea el bull market pasa una vez cada cuatro años después estamos dos o tres años comiendo verga entonces cuando pasa esto y los juegos se ponen a hacer campañas más agresivas para atraer la mayor cantidad de jugadores posibles realmente nosotros lo tenemos que aprovechar como se aprovecha básicamente en entrando viendo buscando haciéndote en listas en twitter busca creadores de contenido en twitter que hablen de airdrops obviamente tener cuidado en todo lo que te metas ustedes ya saben lo que yo les recomiendo que es agarrar y hacerse acá otro perfil de chrome para tener una wallet para interactuar con airdrops para tener diferentes cuentas etapeadas o sea pueden tener otro twitter se tapeado pueden tener otro mail pueden tener otro instagram otras wallets incluso para no comprometer a su wallet main o sea yo tengo una cuenta en la cual es farmeaba airdrops de redes pero ahora los juegos nfts son lo que están haciendo esta cantidad de airdrops y están repartiendo la cantidad de plata absurda sería una boludez no participar por decir no mira no me parece que sea la forma no estoy conforme o no es lo que estaban predicando durante todo el milk market si soy el primero que se quejó de eso pero que dijo que la verdad que en la primera que pudieron literalmente agarra chicos y sale a decir no o sea la tecnología solo y la comunidad y no sé que eso le importa en el biomarket en el bull market es hora de que vuelva el play to earn o sea me parece una poronga a mí de pensamiento es la verdad lo saben hay un vídeo hablando de eso entero en el tema en el canal pero realmente a ver o nos sumamos a la ola o la dejamos pasar ustedes lo eligen hay un montón de juegos con el drop que yo probablemente a ver si me dejan en los comentarios que ustedes les gusta que les traiga esa cantidad de drops o cosas así yo creo que tranquilamente un error podría por día podría llegar a traer bien de diferentes plataformas de diferentes juegos de diferentes cosas evidentemente no me pagan ninguno porque que se yo a ver el iluvium nunca hablé en el canal sin embargo no me pagan ni siquiera tengo el código de referido como para poder meterles el chivo de decirles registrense con mi link o sea la realidad es que no si quieren que les haga un vídeo bueno puedo ver si puedo hablar con iluvium conseguir el link traérselo para que se registren etcétera etcétera díganme ustedes en stream lo mismo puedo jugar a cualquier juego que tenga un error la realidad es que a mí no me gusta ir cazando verdes porque me parece como inflar los números a propósito si nosotros venimos acá al twitter de hijos ayer o antes de ayer no me acuerdo cuándo fue agarra y pone gracias al play to rise la cantidad de usuarios activos por día subió un no sé cuánto por ciento y la cantidad de gente que no sé qué subió y estás cuenta usar está fardando de unas métricas que se inflaron artificialmente por 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 esto por estas misiones porque a ver si vos tenés 50 mil usuarios jugando axi classic una cosa que tenga 50 mil personas que de verdad están jugando y que juegan 5 10 15 20 partidas por día que quieren subir en el libro otra cosa que tengas una persona que entra a juego una partida y se va también te sirve para inflar métricas te sirve para agarrar y no sé en una ronda de financiación decir mira tengo dos juegos origin tiene 80 mil usuarios por día y classic tiene 60 mil usuarios por día en total tenemos 140 mil usuarios por día a ver te sirve te sirve para vender eso la realidad es que si a cámara dao de origins y dao de clásica en dow de origins el daily active user de sexto subió un 27 por ciento y el de classic subió un 103 por ciento pues si yo sabemos que es solamente por esto y esto es un sistema altamente boteable o sea solamente necesitas tres axis son iguales tengo 180 axis hay un montón de gente que tiene un montón de axis y si vamos al caso o sea acá por hacer todas las misiones estoy ganando casi que una crisis a la semana ponele que acá dice 0,9 ponele que sean 0,7 son con una crisis a 10 dólares ahora hasta 7 pero bueno ponele que los holdeadas un poquito 10 dólares para ser clarita la cuenta son siete dólares literalmente tres axis flor price te salen eso en una semana lo recuperaste tan 2 con 50 2 con 52 con 50 son 5 y 2 con 50 más son 7 con 50 haciendo cálculo y tirando los recontra para arriba ponele que en tres semanas lo conseguís también tenés que tener un axis coleccionable para poder conseguir los pouch esto no lo puede conseguir cualquiera pero estamos hablando de que te haces un montón de cuentas y en dos tres cuatro cinco semanas haciendo esta cuenta como un botardo en teoría no se puede no estoy diciendo que lo hagan ojo pero bueno en teoría no se puede pero ya sabemos lo que pasa después con la detección de bots y todo terminas consiguiendo una mayor cantidad de recompensas por una partida por día y una partida en origin por día por ganar partida bien así que muchachos esta es una nueva oportunidad que se está presentando probablemente haya llegado para quedarse durante todo el bull market en el bird market vamos a ver cómo de a poco van abandonando esta modalidad probablemente porque no se olviden que el ciclo se repite y los que entraron en axi en el medio de la burbuja después se comieron toda la bajada así que no sean boludos obviamente todavía estamos muy temprano en este ciclo todavía ni siquiera pasó el halving creo que es alguien dentro del mañana pasado una cosa así así que aprendan miren para atrás acuérdense todo lo que pasó el bull market pasado porque hay mucha gente que se quedó agarrada con las dos manos y las piernas tipo atada amordazada que jodió ese lp que dijo no ya va a subir que no sé qué no se enamoren de ningún proyecto les guste más les guste menos a mí me encanta píxeles a mí píxeles como juego me encanta eso significa que yo me voy a quedar con todos los assets y con todas las cosas y probablemente no y se los digo tipo si el cara de perro probablemente no porque es parte del ciclo seguramente que toque techo que esté todo recontra arriba lo único que le queda bajar cuál va a ser ese techo yo no lo sé vos no lo sabes nadie lo sabe por unas cuestiones cíclicas o de timing podemos esperar que sea para diciembre entre diciembre de este año y julio del año que viene todos los bull markets son diferentes todos los ciclos son diferentes en esos momentos a ver puedes vender antes puedes vender después la realidad es que nunca vas a hacer el que venda allá arriba entonces capaz que vos vendes a ver que vendió bitcoin en 60 mil y después llegó a 65 mil dice no vendí sigue subiendo y después y después bajó tipo hasta 16 cap entonces si cuando lo miras en 16k y decir vendían 60 ok vendí bien entonces nada a ver todos los hace que tengan todas las cosas que tengan no se enamoren de ningún proyecto no sean boludos holden lo justo y necesario si es que quieren si es que les encanta el proyecto no se olviden de tomar ganancias y obviamente dependiendo de los errores del pasado cualquier duda o cualquier consulta que tengan en los comentarios ya saben lo pueden poner espero que me queden su like que se suscriban que tienen la campanita y obviamente apoyen el canal yo soy Sarraf y nos vemos en los próximos días los próximos días